Ah, creí que eras más grande, pero sin duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso. Lo que sea que busques, yo no lo tengo. Deberías marcharte. ¿Y yo qué pensaba que los de tu clase eran más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes? Y aún así te escondes en el bosque, como un cobarde. Tú no quieres luchar conmigo. Pues te aseguro que sí quiero. Vete de... mi... hogar. Tú... vas a tener que matarme para que eso pase. Te lo advertí. Finalmente. ¿No escuchaste? No, 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 no. No, no, no. No. Bien. Me he... ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pues! ¡Inútil! ¡Inútil! ¡Me aburres! Dime lo que quiero, basta de dolor, muy simple ¿Por qué hay dos camas ahí? ¡Lárgate de mi casa! Te saqué de quicio, ¿verdad? ¡Ah! ¿Quién escondes? Lento y viejo No tendrías que haber pisado nunca Midgard Bien, ¿lo intentas otra vez? Hablas demasiado ¿No vas a hablar? Bien Quien sea que tengas oculto en esa casa lo hará ¿Quién es? ¿A quién debes que encuentre? ¿A quién debes que encuentre? ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¿Te vas tan pronto? ¿Cuándo Tim me mandó aquí? ¡Sólo necesitaba respuestas! ¡Pero tú tenías que darte aires! ¡Lánzame lo que tengas a mano! ¡Seguiré viniendo! ¡Ese viejo cuerpo fallará! ¡Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte una cosa! ¡No siento nada! ¡Lo viste con tus propios ojos! ¡No puedes hacerme daño! ¡Nada puede! ¡Esta pelea es inútil! ¡Tu esfuerzo es inútil! ¡No tenía que ser así! ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! ¡Pero tú! ¡Tú sientes todo! ¡Igual lo sigues intentando! ¡No soy mi hermano! ¡Si me hubieras dado lo que yo quería! ¡Esto no hubiera terminado así! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Terminemos con esto de una vez! ¡No puedes vencerme! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!